¿Cómo estamos amigos? ¿Qué tal? El día de hoy nos traen una Jero, una Jero 150 Por el tema del sistema eléctrico, resulta que alguien le cortó absolutamente todos los cables Todos los cables cortados, aquí tenemos los mandos y ahorita la moto no funciona para nada Vamos a tratar de que la moto prenda, de que arranque con el switch Vamos a conectar y ya cuando tenga conectado, les cuento como es el código de colores de esta Jero Para poder conectar todo el sistema eléctrico Ok amigos, estamos terminando ya de instalar la Jero 150 Resulta que como vieron al principio cortaron todos los cables Bueno, la motocicleta fue sustraída y cortaron todos los cables Ahora estamos acabando de unir y les voy a contar así el código de colores Para que a ustedes no se les complique mucho cuando les toque un trabajo como este Yo por ejemplo me tocó medir continuidad, me tocó sacar toda esa parte de atrás Para ver los cables de donde procedían y en donde terminaban y así para conectar los mandos Pero bueno, ahora mismo les cuento Los cables de los mandos utilizan un cable azul Un cable azul y cable blanco tanto para luz alta como para luz baja Cable verde sigue siendo negativo Tenemos un cable gris procedente del flash de las direccionales Este es el que trae la intermitencia Nosotros cuando activamos en la direccional mandamos esa energía por el cable celeste y por el cable anaranjado Que va obviamente a cada una de las direccionales Izquierda y derecha, vamos a probar Ahí tenemos la izquierda Ahí tenemos la derecha funcionando De todas formas igual atrás está funcionando Tuvimos que hacer algunos acoples porque estos cables estuvieron arrancados en la parte de atrás Y nos tocó unir Bien, entonces hemos acabado con lo que es este ramal Tenemos azul y blanco para luces tanto alta como baja Tenemos el cable anaranjado para direccional El cable celeste para direccional Este cable gris para común de las direccionales El procedente del flasher Aquí tenemos un cable positivo que es para las luces Un cable negro, también utilizan ellos el cable negro para positivo Retorno del positivo Y aquí tenemos un cable azul con blanco que es el puente El puente para las luces Por ejemplo, acá nosotros prendemos las luces Acá nosotros prendemos y con este botón de aquí cambiamos Muy bien Y de acá apagamos Ahí estaría prendido luces altas bajas Este es el puente, el que trae desde acá las luces Tenemos este cable amarillo con una rayita roja Que vendría a ser el positivo del relay de arranque Cuando nosotros aplastamos el botón Arranca el motor de arranque Tenemos este cable amarillo Yo no había visto antes este sistema eléctrico con un cable amarillo Para luz Que vendría a ser luz auxiliar Este cuando nosotros apenas prendemos Nosotros apenas prendemos los focos Prende cualquier foco que esté conectado a este En este caso está prendido el freno Es una luz baja También en algunos faros En algunos faros viene una luz pequeñita Que prende Cuando nosotros apenas prendemos la luz Y si nosotros ponemos en luz alta Ya para prender en luz alta Pues también se va a mantener prendido Por ejemplo, ahí está prendido los focos Y permanece prendido Entonces tenemos cable amarillo Para luz auxiliar Tenemos Aquí en esta parte Cable amarillo para luz auxiliar Tenemos un cable café Que vendría a ser El positivo de esta luz auxiliar Por ejemplo El positivo sale por este cable café Nosotros cuando prendemos Pues inmediatamente retorna por el cable amarillo Que sería auxiliar Y el cable negro también es positivo ¿Para qué? Positivo para el relay de arranque Y para las luces Porque todos estos son positivos Por ejemplo Por aquí ingresa energía Hacia el mando Nosotros cuando accionamos un botón Retorna energía por estos mandos Para prender ya sea focos Ya sea el relay automático de arranque O ya sea lo que es el foco auxiliar O la luz auxiliar Y tenemos un cable verde Con una rayita amarilla Que es el positivo De la luz alta de stop Cuando nosotros aplastamos el freno Se prende la luz de stop Y por aquí vemos En este mismo ramal Vemos el cable negro Que vendría a ser positivo Igual de la luz de stop Viene un positivo por aquí Y nosotros cuando aplastamos La luz de stop Se prende La motocicleta quedó funcionando Absolutamente todo Quedó con direccionales Quedó con luz alta Luz baja Quedó con las luces de stop Igual alta y baja Y quedó con el automático De arranque prendiendo Vamos a ver Bueno Ahí vemos que arrancó ya Está desconectado el tanque Pero igual Vamos por las direccionales Direccional derecha Direccional izquierda Prendemos las luces Alta y baja Ahí tenemos la luz auxiliar prendida Y ahí vamos a tener la luz de freno Bien Esa sería la luz de freno Ahí está completamente funcional Todo el sistema eléctrico De la motocicleta Aquí tenemos Estos cables de aquí Se van al tablero Como no tenemos un tablero No tengo la oportunidad De enseñarles Que cable va a cada lado Pero apenas nosotros Compremos el tablero Para esta motocicleta Vamos a ver Si encontramos aquí En alguna casa de refacciones Yo les enseño exactamente Cómo conectar el tablero De la Jero Este sistema eléctrico No se diferencia mucho De los sistemas eléctricos chinos Así es que no hay mucho A donde perderse Hay unos cuantos cables Que varía Pero si nosotros Utilizamos el sentido común Desnudamos toda la motocicleta Para ver Que cable Viene de cada componente Pues se nos va a hacer Bastante fácil Al menos yo Me he demorado aproximadamente Unas tres horas Pero está funcionando Absolutamente todo Bien Mis amigos Les envío un saludo cordial Espero se suscriban Me dejen su like Su comentario Nos estamos viendo En un próximo video Saludos cordiales